Bueno, 2 partido x más 1 menos 3 partido x menos 1 más 1 partido x cuadrado menos 1. Esto es una suma y una resta de fracciones algebraicas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Si te lía mucho el denominador, lo primero que tienes que hacer es factorizarlo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? En este caso sí, en otros casos no. Entonces, x más 1, x menos 1, x más 1 por x menos 1. El 2 y el 3 ya estaban. ¿Qué he metido? Pues he metido, aquí he metido un x menos 1, pues arriba también lo tengo que meter. Y aquí he metido un x más 1, y aquí también lo tengo que meter. Y aquí como no he metido nada, pues lo dejo igual. Y me queda algo tan bonito como... 2 por x menos 1, menos 3 por x más 1, más 1. 2 por x menos 2, menos 3 por x menos 3x menos 3, más 1. Y queda, menos x menos 4 partido x más 1 por x menos 1. Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias.